Hola a todos, ahora resolveremos la siguiente pregunta En la hoja material escolar Usa una herramienta de Excel para eliminar Los registros duplicados A ver, hacemos clic en la hoja material escolar Nos ubicamos dentro del rango Y ahora si, vamos a irnos a datos La herramienta se llama quitar duplicados Quitar duplicados Vas a eliminar todo el rango Todas las columnas Y si, le voy a indicar que elimine Todas las columnas no duplicadas Aceptamos Indica lo siguiente 5 registros encontraron y quitaron En base a los duplicados 55 filas Que dan valores únicos Aceptamos Y de esta forma hemos resuelto la pregunta